¡Hola gente! ¡Bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde! favoritas, favoritas, favoritas de toda la vida porque yo vi a Alien desde que era muy pequeño entonces vamos a ver el tráiler, luego vamos a hablar de la historia de cómo llegó a ser esta película y obviamente lo que nos muestra el tráiler, entonces vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You sure about this, Captain? How do you mean? I really don't know what the fuck's out there ¿Qué? Sí, genial Genial, genial, genial Genial, genial, genial Ay, estoy muy emocionado Mi Alien Me encanta totalmente O sea, de verdad creo que Son de las mejores películas de ciencia ficción Y de terror que se han hecho La primera fue dirigida por Ridley Scott Que es el mismo director que vemos aquí Que ha continuado más tiempo Con esta franquicia Y esa es una muy buena película de terror Para mí, de las cuatro que existen Sin incluir Prometheus Porque ahorita vamos a hablar de Prometheus Pero de las cuatro que existen Mi favorita absoluta siempre ha sido la primera Creo que como película de terror es genial La segunda también es muy muy chévere Dirigida por James Cameron Pero es otro tipo de película Es más una película de acción Que una película de terror Entonces en ese sentido También me gusta mucho Pero para mí la primera Ha sido insuperable La tercera y la cuarta No me gustan mucho la verdad No vamos ni siquiera a mencionar Alien vs Depredador Después hace unos años Llegó Prometheus Y Prometheus a mí Me encanta Sé que Prometheus Probablemente no sea la mejor película Tiene muchas críticas encontradas Hay gente que la odia Hay gente a la que le es indiferente A mí Prometheus Me encanta Prometheus de verdad Me pareció una película genial Los personajes Lo que sucedía a mí Todo lo que pasó en Prometheus Me gustaba mucho Y quería ver Cómo continuaba esa historia Porque Era una historia Que nos Estaba relacionada Con el universo de Alien Y vimos que Había ciertos guiños Hacia eso Que vimos que después Pasó con la nave de Ripley Y con todas estas cosas Pero Me parece que hubo Un error en esa película Y es que no estuvo Lo suficientemente conectada O sea Además Las declaraciones Siempre fueron contradictorias Como No Esto no es Necesariamente Parte de Alien Luego decían Que sí Esto sí es parte Del universo de Alien Como Sí es parte Pero es una historia aparte Que no tiene ninguna relación O algo por el estilo Igual vimos que Que al final Salía Uno Pues uno de los Aliens Una manera un poco Se veía de una manera Un poco diferente Pero igual vimos que también Había unas relaciones ahí Entonces Como que nunca fue claro eso Entonces muchas personas Terminaron sin entender Realmente si esa película Sí tenía O no tenía que ver Con Alien Entonces Prometheus No fue el éxito Que por ejemplo Ridley Scott Quería que fuera Lo que digo De los encontrones Con la crítica Y todas estas cosas Hicieron que la película Creo que por poquito Recuperara simplemente Lo de la inversión Pero no diera Muchas ganancias Entonces Como que se puso En duda Los planes Que tenían Porque se supone Que esa era La apertura Para una nueva trilogía Que iba a ser Esa historia Como la historia De los ingenieros Del personaje Interpretado por Numi Rapaz Que iba a ir A buscarlos ahora Al planeta De ellos Y toda esta cosa Como para saber Por qué habían querido Destruir a la humanidad Todas estas cosas Pero entonces Pero entonces Las cosas Se fueron Complicando Además Ridley Scott A pesar de que Es un muy buen director Y ha traído Muy buenas cosas Como por ejemplo La Alien original O Blade Runner U otras películas Vemos que desde Incluso desde esa época De Prometheus Era un director Al que no le estaba Yendo muy bien Digamos que Robin Hood Tiene como Ciertos problemas En general Prometheus Es una película Bastante divisiva Luego tuvimos The Counselor Que en general Es una película A la que le fue Muy mal Y todo el mundo O sea Está como en el consenso De que es una película Que en realidad No es buena Luego tuvimos Éxodo Dioses y Reyes Que además De que no fue Muy bien aceptada Estuvo también Bajo toda La El escrutinio Público Y toda la crítica Pública Por la cosa Del whitewashing Por tener solamente Actores blancos Interpretando Personajes egipcios O sea Por no tener Un casting Lo suficientemente Diverso Entonces Además Del fracaso crítico Tuvo eso Entonces como que La gente Y el estudio Y todo el mundo Con muy buenas razones Venían dudando mucho De Ridley Scott Tanto así Que incluso Por un tiempo Desapareció La idea De la continuación A Prometheus Y en lugar de eso Empezaron a salir rumores Y empezaron a salir reportes De que Neil Blomkamp Iba a dirigir Alien 5 Neil Blomkamp Es el director De Distrito 9 De Elysium Y de Chappie Y ese es otro director Que es bastante Controvertido también Obviamente no se puede decir De ninguna manera Que esté ni siquiera Cerca al nivel De lo que es Ridley Scott Pero en cierto modo En estos últimos años Las carreras de ellos Han estado como En una mímica La una a la otra Interesante Entonces tuvimos Que su primer Película Y el gran éxito Y el O sea La película Que le ha permitido Hacer todas las Que ha hecho después Fue Distrito 9 Distrito 9 Es una obra maestra De la ciencia ficción Es una de mis películas Favoritas en general De ciencia ficción No hablo de los últimos años No Hablo en general Para mi Distrito 9 Es una película Absolutamente genial Con un trasfondo Muy bien manejado Con unos personajes geniales Una acción Unos efectos Distrito 9 Fue una sorpresa Gigantesca Gigantesca para mi Pero después de eso Las otras dos películas Que él ha hecho Han sido bastante Bastante divisivas también Tenemos Elysium Que a mucha mucha gente No le gustó Y a mi me parece Que es la La menos mejor De las tres No es una Muy buena película La verdad Creo que solamente La vi una vez Y luego tuvimos Chappie Que Chappie A mucha gente No le gusta Estoy de acuerdo Con ciertas críticas Creo que En general De pronto La historia O aspectos De la narrativa No son exactamente Los mejores Pero a mi Chappie Me gusta mucho Los personajes Que nos presentaron ahí Como Chappie Su familia Todas estas cosas A mi me gustaron Muchísimo Entonces para mi Chappie Es una Es una película Que es muy divertida Y es una película Que yo Volvería a ver Tranquilamente Pero entonces Por todo esto Anunciaron que Neil Blomkamp Iba a ser Alien 5 Salió Sigourney Weaver A decir que los planes Que él tenía Eran increíbles Y la gente Empezó a emocionarse Por el prospecto De esa nueva película Y por todo lo que Estaban diciendo Y por el arte conceptual Que estaban lanzando Y por las declaraciones En general Que decían que Era una película Que más o menos Iba a saltar Alien 3 y 4 Y que iba a retomar Las cosas más o menos Donde lo había dejado La segunda Porque si Había personajes De la 3 y la 4 Que en general Le gustan mucho A la gente Pero el manejo De ellos No fue exactamente El mejor Entonces tenemos A Newt Tenemos al otro señor Que no me acuerdo En este momento El nombre Pero que eran personajes Que según Blomkamp Iban a volver A su Alien 5 Y iba a ser Como una reorganización De las cosas Iban a enderezar El camino de todo Y todo iba como En marcha para eso Y salió Chappie Y Chappie no fue Un éxito realmente Entonces como que Dijeron Tomaron un paso atrás Y dijeron como Vamos a estudiar las cosas Igual todavía seguía Eso en los planes Y después de eso Vino The Martian Que es la película Protagonizada por Matt Damon Del año pasado Dirigida por Ridley Scott Que fue un éxito Absoluto Con los críticos Con los fans En taquilla Fue una Fue una película Que de un momento A otro Le devolvió A todo el mundo La fe Por el trabajo De Ridley Scott Entonces Ridley Scott Aprovechando eso Dijo como Ey Y mis películas De Alien Que Entonces el estudio Dijo como Pues hágale Le fue bien con esta Hágale con sus películas De Alien Que es lo que nos va A proponer Entonces por un tiempo Vimos que Estuvieron las dos Películas En los planes Estuvo la película Nueva De Ridley Scott En el universo De Alien Y Alien 5 De Neil Bloomkamp Entonces Nada de esto Está confirmado Pero básicamente Es lo que sucedió Y es básicamente Lo que todo el mundo cree Scott dijo como No Momento Sí Bloomkamp Chévere Alien 5 Sí, sí, sí Genial Pero es que yo soy El creador Yo Yo tengo unos planes Para esto Acuérdense que yo Tengo una trilogía Planeada Entonces pues No sé realmente Qué tan bueno sea Que Que le esté haciendo Una película Y Desaparecieron los planes Para Alien 5 Pobre Bloomkamp Pero pues Sí O sea En este momento Está eso En el limbo Solamente esperando A ver Cómo le va A esto Entonces vemos Que desde el comienzo Empiezan a corregir Algunos de los problemas Que hubo Con Prometheus Entonces teníamos Que sí Prometheus Toda esa confusión Que yo hablo De que no se sabía Si realmente Estaba conectado O no Con el universo De Alien Aquí De una vez nos dicen Ey Esto está conectado Con el universo De Alien Esta película Se va a llamar Alien Covenant Que Covenant Es el nombre De la De la nave En la que va Esta tripulación Que es la que vamos A ver En esta película Entonces retomando Un poco Donde dejamos En Prometheus Recuerden Si no han visto Prometheus Esto va a tener Unos spoilers Pero recuerden Que al final De esa película Solamente quedaron David interpretado Por Michael Fassbender Que es un robot Un sintético Y Elizabeth Shaw Interpretada Por Noomi Rapaz Que se iban a ir A buscar El planeta Donde estaban Los ingenieros El planeta De origen De ellos Para ver Si podían Saber Por qué Los ingenieros Habían querido Destruir A la humanidad Una pregunta Que me parece Que se respondió Muy bien Dentro de la misma Película Había que estar Un poco Atento Pero creo Creo que la pregunta Se respondió Dentro de la misma Película De Prometheus Pero la cosa Es que ellos Se iban a ir Y por mucho tiempo Esta película Iba a ser Se iba a llamar Paradise Iba a ser Como esa historia De ellos En ese planeta Entonces Vemos que Desde ahí Han cambiado Las cosas Entonces Ahora La tripulación Del Covenant Va a ir A este Planeta Que se supone Que es un paraíso Ahí se conservan Como ciertas cosas De esa idea Original Donde van a encontrar Que su único Habitante Es David Entonces O sea Creo que Desde el comienzo Eso nos va a tener A explicar Que pasó Con Elizabeth Shaw Que pasó Con el personaje De Numi Rapaz Probablemente La vamos a ver Morir en pantalla Sabemos que Ella va a volver Y obviamente Creo que Va a tener que Ser unos flashbacks Dentro de la película Y después Simplemente Nos vamos a concentrar En la historia De esta nueva tripulación Entonces Tenemos que Dentro del nuevo casting Tenemos a Katherine Waterson Que es Daniels A Katherine Waterson La acabamos de ver En Animales Fantásticos Y donde encontrarlos Tenemos a Danny McBride Que es el piloto Del Covenant Tenemos a A James Franco Y tenemos Otros Otros actores Que la verdad Con los que la verdad No estoy muy familiarizado Vamos a ver La El regreso De Michael Fassbender El regreso De Guy Pearce Como Peter Weyland El fundador Y CEO De Weyland Corp Weyland Yutani Que es la empresa Que O sea Es la empresa Que siempre Nos han mencionado aquí Que era la empresa Que contrató A la nave De Ripley Bueno Todas O sea Weyland Yutani Es como una parte Clave de este universo Y obviamente Vamos a ver La vuelta De Numi Rapaz Pero Eso es todo Lo que sabemos De la historia Y creo que Este es simplemente Un teaser Esto simplemente Nos está diciendo Como Vamos a volver Al universo De Alien Y al mismo tiempo Está siguiendo La corrección De esos errores Que hubo también En la campaña Con respecto a Prometheus Y lo que digo Todo Desde el comienzo De la campaña Publicitaria De esta película Nos ha indicado Esto es Indiscutiblemente Parte del universo De Alien Y va a tener Una relación No sabemos No sabemos Que tan directa Pero va O sea Esto es una Película de Alien Entonces el primer Poster Que lanzaron Es el Cinomorph Con la cara Así Y dice Corre Después Lanzan El teaser Que salió ayer Era del huevito De los Cinomorph Abriéndose Y toda esta cosa Y aquí Vemos O sea Vemos Vemos uno De los cositos Que salen Del pecho Nos están mostrando De una vez A los Aliens Quieren que sepamos Que tipo de película Es esta Esta es una película Con clasificación Para adultos Que me parece Que es el lugar En el que pertenecen Las películas De Alien Para poder tener Toda la sangre Toda la violencia Toda la cosa gráfica Que se necesite Sin necesidad De preocuparse Por Que un niño pequeño O algo así Va a haber A pesar de que yo Las vi cuando era muy pequeño Pero las disfruté Muchísimo Pero Pero esto Esto tiene que ser Una película Para adultos Necesariamente Entonces dentro De lo poquito Que vemos El Covenant Llega a este planeta Se bajan En una nave A buscar No sé Cómo van a encontrar A David No sé cómo Va a hacer la cosa Obviamente Él va a tener Que explicarles algo Y luego Pues empieza Todo lo de los aliens Entonces vemos Que pisan Unas especies De huevos Y una espora Se le mete Por el Por el oído A uno de ellos Que podemos Asumir Que de pronto Es uno de los que Va a morir El primero Que va a morir Y el que va a desatar Como este virus Y esta cosa Dentro Entonces vamos a ver Que van a ver Unas dinámicas Bien interesantes Por ejemplo Entre Daniels Y el piloto Entre los mismos Entre la misma Tripulación Del Covenant Del Covenant Por lo tanto Mayo 19 Creo que no tengo Tengo nada más Que decir Por favor Como siempre En los comentarios Les pido Que dejen Todas sus opiniones Que les parece Este trailer Cuál es su película Favorita De las que han salido De Alien Cuáles son sus teorías Con respecto a esto Qué pasó con Elizabeth Shaw Qué pasó con David Qué pasó con los ingenieros Vamos a ver aquí A los ingenieros Vamos a ver una reina Qué es lo que vamos a ver En esta película Por favor Dejen abajo todo eso Denle like a este video Compártanlo con sus amigos Y contactos a los que creen Que les pueda interesar Suscríbanse al canal Si son nuevos Y síganos en las redes sociales En facebook.com Slash No sabemos nada de 4 En Twitter Y en Instagram En arroba No sabemos nada de Yo soy Álvaro Y nos vemos en una próxima oportunidad Hasta luego